hola buenas noches bienvenidos o mejor me dan ustedes la bienvenida a mí perdón por llegar tarde si me escuchan sí ok gracias bien quiero compartirles un archivo sale por whatsapp o aquí por su buenas noches buenas noches buenas noches bienvenidos buenas noches les pasó hola buenas noches les pasó el archivo por whatsapp o acá en su por whatsapp ok ahorita voy este hoy es la sesión 6 bien ya se los compartí ahí ok me me avisan si lo pudieron descargar si lo pudieron ver y bueno por si acaso lo voy a poner acá en zoom ok bien vamos a empezar faltan varios vamos a recordarles y y y y y y y bien y y y bueno en lo que se van conectando los demás me preguntaron que a dónde es que estaban los 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 cuestionarios los cuestionarios de las clases de la primera semana ahorita le ayudo quiero pedirles también de favor que cuando usted me escriba dígame le habla fulanito de tal le habla menganita porque si ustedes no me ponen quién me habla no sé no sé tengo varios grupos con los que estoy trabajando entonces si usted no me dice no me dice no me dice mire soy del grupo de las nueve de la noche o mire soy de fin de semana o soy de las ocho de la noche entonces para mí es bien difícil saber cómo le puedo ayudar ok así que les hago ahí la atenta invitación para que cuando me escriba me diga quién me escribe ok bueno en lo que me va a ya hecha cargo ya le dije si en lo que me va cargando avance pero hecha cargo bien cuando usted entra a la plataforma por ejemplo la sección uno como les comentaba son los primeros cinco días en la primera semana pues espera que me carga si se ve la pantalla sí muy bien entonces acá le van a aparecer conceptos básicos el contenido en sí luego les cargan las videoconferencias tenemos acá un foro que en algún momento si se puede activar cuando yo le diga mire hoy vamos a tener un foro participe luego tenemos en el entorno tampoco hay evaluado pero ya ya acá en la laboratorio uno mire donde aparece el cuadrito con el lapicito son los laboratorios entonces usted le tiene que dar clic ahí y contestar las preguntas ahí expuestas y luego le da enviar ok entonces donde este es el uno luego aquí tenemos el laboratorio dos se repite el proceso contesta las preguntas luego le da enviar y así para el laboratorio tres ok entonces esos tres laboratorios van a sumar el 100% de la primera semana y luego hoy empezamos con la sección 2 y vamos a ver el tema de referencias relativas absolutas y vamos a ver también las que se llaman mixtas y así usted donde vea tenemos los laboratorios ok espero acá poderle haber resuelto la duda que tuviera el enlace tengo yo entendido que se los compartieron eh por medio de un correo o whatsapp no sé por dónde pero por si acaso les voy a compartir el enlace de la plataforma y ahí ustedes tienen su usuario su contraseña y listo ok quedó claro claro sí muy bien entonces sesión número 6 nuestra agenda el saludo bienvenida presentación del contenido tomamos la asistencia desarrollamos la sesión y tenemos nuestro cierre ok bueno cuál es el contenido referencias absolutas relativas y mixtas esto nos va a ir encaminando hacia las fórmulas y las funciones en excel cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión seamos capaces de usar referencias con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos pero entonces para eso necesitamos saber qué son las referencias estas son como direcciones dentro de un libro de excel que nos permiten que le permite más que todo a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor para poder utilizarla en los cálculos que nosotros estamos realizando ok además tenemos también que en otras palabras nos indica su ubicación dentro de una hoja o sea la ubicación de la celda dentro de una hoja y nos ayuda a conocer la columna y fila a la cual pertenece pero entonces cuáles son los tipos de referencias que hay son tres los tipos estos son los diferentes tipos de comportamiento que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas hacia otras celdas acá les he puesto un esquemita donde dice referencias relativas absolutas y mixtas y abajo vemos el ejemplo de cada una de ellas las relativas es el nombre de la celda tal cual nosotros lo percibimos y ya vamos a ver en qué momento es cada una de ellas para las absolutas vamos a observar que el nombre de la celda tiene algo más ya vimos delante de una columna y la fila tiene un signo de dólar eso es lo que convierte la celda en absoluta pero ya vamos a ver qué significa absoluta relativa y todo lo demás y la mixta si observamos en la ilustración tiene un signo de dólar para la columna y la fila no lo tiene y en el otro tiene la columna no tiene el signo y la fila si lo tiene entonces ese signo de dólar que nosotros estamos viendo es el que vamos a ocupar o nombrar anclaje de celda para eso nos va a servir entonces ya sabiendo y nombrando los tipos de referencia vamos a pasar a las relativas o variables esas tienen dos nombres y que es lo que es es cuando excel puede modificar libremente dicha referencia para ajustarla al utilizarla dentro de una fórmula vea el cuadro que se está reproduciendo ahí si cada vez que usted copia la función la fórmula hacia abajo el número de fila va cambiando este tipo de referencia guarda una relación con la fila y la columna donde está ubicado al momento de copiar la fórmula las referencias relativas serán modificadas por excel de manera automática es lo que les comentaba cuando vamos copiando la entonces cambia de la fila uno dos tres y así sucesivamente estas son las referencias relativas luego bueno vamos a ir haciendo el ejemplo para que no nos aburramos tanto con la teoría ok abre el archivo y claro mientras usted abre el archivo yo paso asistencia ok ok vamos a ver viernes voy a hacer esto más grande ok Gloria Elisa no está Milton Omar donde dice sonido ahora hay un micrófono Milton no tampoco ok María Daisy presente listo gracias Miguel Alexander presente muy bien Margarita Guadalupe presente listo Evelyn Beatriz presente muy bien Adán Timoteo no presente ok ok gracias recuerden poner su nombre completo en el dispositivo porfa Melvin Alexander presente bien Jasmine Abigail no no muy bien Alba Carleni presente listo Jamie Edith presente muy bien Benjamín Giovanni presente muy bien muy bien Emiliana Marcela presente presente listo Axel Javier Buenas noches presente Buenas noches gracias Gabriela Soliet presente listo Jacqueline Ibaña present presente muy bien con cuidado con cuidado Zaira Abigail presente muy bien Marvin Erasmo presente listo Rocío Elizabeth presente listo y Jessica Astrid no ok una vez más no lo tengo pendiente Gloria Elizabeth no y Milton Omar tampoco ok bueno los demás ahí estamos verdad vamos a continuar vamos a poner esto por acá ok entonces la parte teórica dice acá que cuando copiamos la fórmula Excel va cambiando la referencia entonces vea venimos acá voy a hacer un poquito más cerca ok recuerde que ahorita el punto no es la fórmula como tal sino ver la acción de la referencia entonces ahorita si quiero sumar ambos valores voy a hacer lo siguiente en la celda C2 vamos a escribir igual 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 ponemos agarramos el mouse y le vamos a dar click a la celda A2 para que aparezca en la pantalla y observe que la celda A2 muestra una línea punteadita que es la que nos está indicando que esa es la celda seleccionada luego ponemos más y le damos click al segundo valor que en este caso es B2 vea esa es una referencia cuando yo pongo igual y le doy click a una celda estoy haciendo referencia es decir estoy capturando el valor de la celda en una nueva entonces ya tenemos esa fórmula sí muy bien entonces cuando usted presiona enter le da el resultado y dice 8 usted me dice ah entonces mira ahora vuelvo a hacerle acá igual selecciono A3 más B3 y así me voy hasta el final si lo hacemos así nos va a tomar mucho tiempo entonces qué es lo que hacemos yo vengo acá mire en la esquina inferior derecha hay un cuadrito de texto un cuadrito de texto un cuadrito de texto un cuadrito verde cuando pone el mouse encima de ese cuadrito cambia a una cruz negra sí entonces usted le va a dar dos veces clic a ese cuadrito y le va a llenar el resto de valores entonces ahora veamos la barra de fórmulas ahí dice A2 más B2 ¿cierto? sí ok entonces si yo me muevo hacia la siguiente celda la de abajo mire cómo dice A3 más B3 ok y así vamos viendo la barra de fórmulas le muestra la operación matemática que se encuentra dentro de la celda la celda nos muestra el resultado ok entonces sí es así sí bien ¿qué pasaría entonces si yo esta columna la copio hacia la derecha Giovanni dígame Benjamín perdón 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 yo pensé que le había quitado el una consulta y es también funciona cuando pone igual a suma o no no es así la fórmula yo sé que hay algunos que hacen esto más y esto y esto y esto y ahí está pero no es correcto mire Excel siempre le pone el igual cuando usted le pone el más es como que le dice que el número es positivo y le sume el otro pero lo ideal es igual cuando estemos trabajando las fórmulas y las funciones vamos a ver que Excel siempre inicia con el signo igual ok gracias listo bien entonces le decía que va a pasar si yo copio mi fórmula hacia la derecha mire marquemos primero la columna con la columna marcada voy a presionar este cuadrito y lo muevo hacia la D ok aquí la vamos a poner suma 2 entonces observe que pasó mi primer suma era A más B ahora mi segunda suma dice B más C ok entonces si yo lo sigo copiando para el otro lado entonces me va a seguir mostrando la suma y van cambiando las columnas al igual que si yo lo voy copiando hacia abajo me va cambiando el número de fila por eso esta es una referencia variable porque cambia según la posición de la fórmula o función fórmula es la que nosotros creamos con igual valores de aritmética como suma resta multiplicación división y las funciones son las que vienen ya definidas por Excel que también le hace sumas promedios máximos mínimos y otros más que todavía no nos corresponde verlos pero me doy a entender con esta parte si todo claro muy bien veamos el siguiente las referencias absolutas o constantes esta el contenido de la referencia queda fijado y aunque se copia y pegue la fórmula a otra ubicación mantendrá el resultado de la celda original ok no se modifica cuando la movamos y en este caso se designan las celdas absolutas las referencias se designan añadiendo el signo de dólar antes de la letra de la columna y del número de la fila y esto como presionando la tecla F4 de nuestro teclado una vez usted marca la celda debemos presionar F4 vea el ejemplo en pantalla la primera fórmula dice F1 por B2 al cuadrado y luego tengo yo el siguiente ejemplo abajo donde en la C6 se mantiene la misma multiplicación de la F1 ok esa en ambas se repite y la columna B que es la del radio cambia con el número de fila pero como les digo yo es mejor practicarlo así que vamos de regreso al archivo de la práctica y ahora le vamos a dar clic acá en referencia absoluta dice cómo se obtiene el área el área de un círculo es pi por área al cuadrado por radio al cuadrado perdón aquí es radio en lugar de área es radio corríjalo vea una forma de corregir la información de la celda es que usted se ubica y puede venir acá a la barra de fórmulas y hacer el cambio ahí si no otro es entrar a la celda como entro yo a la celda con doble clic o presiono la tecla F2 y ya me lo activa si usted está trabajando desde una laptop para presionar las teclas de función F1 F2 hasta la F12 no olvide presionar FN ok y si yo ya estoy de acuerdo con la información que modifique puedo venir acá en este chequecito y decirle introducir o después de hacer la corrección presiono enter y listo ok bien estamos listos para continuar y muy bien entonces si dice que el área de un círculo es pi por radio del cuadrado entonces vamos a poner igual marcamos pi yo tengo acá el valor en la celda F1 ok me dice mire y no le sale más fácil poner el 3.14 15 y todo lo demás no porque no me sale más fácil porque cuando yo quiera copiar la fórmula y de pronto quiera cambiar ese valor no voy a poder o sea si se puede pero se hace el proceso más largo en cambio si yo hago la referencia yo puedo cambiar el valor de pi y el resultado me va a cambiar automáticamente por eso es ideal trabajar con las referencias ok entonces le ponemos acá por marcamos la B2 para ponerlo para ponerlo al cuadrado en mi caso a la par de la letra Ñ tengo ahí una tecla que tiene un corchete una llave y el símbolo que usted ve en pantalla ok ese es para exponenciar para poner un número a la potencia sea cuadrado cubo a la décima a la octava como usted lo necesita se lo acabo de pegar ahí en el zoom en el chat de zoom para que lo pueda ocupar si no lo puede agregar directamente desde el teclado ok revise porfa gracias gracias buenas noches tal vez me da una explicación algo rapidito ¿de qué hijo? para ponerme ahí al día como van para que pude entrar ah bueno ahorita abre el archivo que les compartí y ubíquense en la hoja referencias absolutas referencias absolutas referencias absolutas ahí está va entonces se va a ubicar en la celda c2 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 c5 ah no si celda c2 ajá ajá y ahí le ponemos igual cuando ya hay escrito igual le da clic a la celda f1 f1 ajá y dice la ayuda no funciona sin cuestión sí no pero ahorita es solo la celda no no es luego le ponemos por por el asterisco para por por ahora después del asterisco marca o le da clic a la celda p2 celda p2 sí agarra el mouse y le da clic a esta celda luego pone ese signo que usted ve ahí en pantalla que es el exponente sí el elevado ajá y después de poner ese signo tiene que ponerle el número 2 2 ajá solo que a mí no me quedó ese f1 ahí en la pantalla mire el documento espérame 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 a dónde lo está me lo está mostrando en en la cámara o algo así y ah espérame pues sí que lo que pasa es que dame un segundo ah 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 y que lo hice está ahí todavía sí pero aquí está aquí está lo que pasa es que tiene que darle clic a la celda después del igual voy a darle clic a la celda f1 ¿Dónde está el 3.14 1593? Sí, sí Quiero ver Ok, entonces le era igual F1 por B2 elevado al cuadrado Ahí está, eso es Sí, ahí está Listo Entonces Regresemos por acá Ya que lo tenemos Ahorita No presione Enter Manténgase ahí un ratito y le voy a enseñar Qué sucede si yo no hago El anclaje Le voy a dar Enter Y vengo yo y copio Miren, porque no me dio el resultado ¿Qué pasó? Ah, lo que pasó Fue que Después Mire, no se siguió Multiplicando por F1 Sino que cambió F2 Y después F3 F4 F5 ¿Y qué tengo en esas celdas? Nada Nada Exacto Entonces por eso es que no me da el resultado Entonces aquí es donde viene La parte Del anclaje ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ubíquese usted acá Voy a hacer un poquito de zoom Usted tiene su fórmula así Ubíquese acá En F1 Cuando ya esté ahí Ubicado Va a presionar La tecla F4 De su teclado Una vez Para que le aparezcan Esos signos De dólar Lo demás Queda igual ¿Qué pasa? Sí Cuando ya lo tenga Entonces Presionamos Enter Y al presionar Enter Ya puedo copiar mi fórmula Y observe entonces Observe aquí, ¿verdad? En la barra de fórmulas Que sí Se mantiene El F1 Y que el único Que va cambiando Es la fila De la columna B Es decir El radio El pi Se mantiene Yo le puedo mostrar acá Las fórmulas Entonces vea Todas son F1 Y el área Según la fila Donde está Va cambiando Entonces acá tenemos El ejemplo De una referencia Absoluta Que es el valor De pi Y una referencia Relativa Que es el radio ¿Ok? Por eso pi Ahora La celda F1 Es la que está Como un valor Constante Que no va a cambiar Aún así Usted Cambie De posición La fórmula Me doy a entender Con la referencia Absoluta ¿O alguien Tiene dudas? ¿No? Está claro Como la noche Ok Ah pues sí Está claro Está oscuro Ok Está oscuro Pues sí Ni modo Siga Ahora viene Una última referencia Esta se la Enseño Porque en algún Caso la vamos A ocupar Ok Las referencias Mixtas Son aquellas Donde solamente Se fija O la columna O la fila Ya Ya vimos Las relativas Que no se fija Nada Las absolutas Donde se fijan Ambas Cuando decimos Se fija Es de que no se va A poder modificar Y En este caso Hay una relativa Y una mixta Si pulsamos Dos veces La tecla F4 El signo Se agrega Únicamente Para la fila Y si Lo presionamos Tres veces Se fijará Únicamente La columna Entonces Es Como lo vimos Una vez que presionamos F4 Se fijan Ambos Columna Y fila Lo presiono Dos veces Se fija La fila Y si lo hago Una tercera vez Se va a fijar La columna Recordemos Fijar Es que No se va a poder Cambiar Aún usted Copie la fórmula Para donde sea Ok Entonces Veamos El ejemplo Pasemos acá A referencias Mixtas Ok Estamos Acá La idea Aquí es Que si yo le digo Una por una Es una Dos por dos Es cuatro Nueve por doce Nueve por dos Dieciocho Nueve Son ciento ocho Y así ¿Verdad? Que me vaya mostrando El resultado Me decir Usted Mire ¿Para qué? Yo puedo ir haciendo Las multiplicaciones Es igual B tres Por C dos Y después Hago el siguiente B tres Por D dos Y así Me voy Hasta terminar Sí Pero Nuestro tiempo Es valioso Entonces Si yo lo puedo hacer En dos Tres pasos Lo que me tomaría Hacerlo Veinticinco veces Porque no aprovecho El tiempo ¿Sí? Entonces Aquí es donde Nosotros Vamos a poner En práctica Las referencias Vamos a empezar Todos con Igual Luego Del igual Vamos a marcar La B tres Que nuestro Multiplicando Entonces Si yo quiero Anclar La columna Porque Ojo Lo que quiero hacer Esto no lo haga Solo vea Lo que yo quiero hacer Es Multiplicar La columna B Por la fila Dos Eso Es lo que yo Ando buscando Multiplicar La columna B Por la fila Dos Entonces Vea Acá Dijimos B tres Entonces Como es columna Por fila Vamos a anclar Primero La columna Entonces Mire F cuatro Una vez F cuatro Dos veces Y F cuatro Una tercera vez Ahí estamos Anclando La columna Luego Por Recuerde que Por Es el asterisco Tres veces Seleccionó F cuatro ¿Verdad? Sí Para que le aparezca El signo de dólar Solo En la columna Y recuerde Si usted está En laptop Tiene que presionar La tecla F N La mantiene Presionada Y luego F cuatro Las tres veces Muy bien Ahora Después del Por Vamos a marcar La C dos Y Acá Nuevamente F cuatro Solo que ahora Lo vamos a hacer Dos veces ¿Ok? Para que Solo El número De la fila Quede Anclado Ya está Ya está Perfecto Entonces cuando usted presione Enter Uno por uno Uno Entonces ¿Qué va a hacer Primero? Mire Vamos a darle click De nuevo A las celdas Tres En la esquina Inferior Derecha Va a mantener Presionado Y se mueve Hacia la Derecha Cuando llegue Al final Suelta El botón Del ratón Del ratón Bien Acá Le aparece Este cuadrito O no Bien Este le da Tres opciones Copiar celdas Rellenar Formatos Solos Y Rellenar Sin Formato Nosotros le vamos a decir Rellenar Sin formato ¿Por qué le doy Esta opción? Porque Si yo no le digo Rellenar Sin formato Mire Me perdió Mi formato Inicial Y no es lo que Yo quiero Yo quiero Que mi tabla Quede Tal y como La tenía Al inicio ¿Ok? Entonces Recuerde Rellenar Sin formato ¿Ok? Ya tenemos ahí El resultado Bien Entonces ahora En esta esquinita Vamos a dar Dos veces clic Y otra vez Rellenar Sin formato Y entonces Observe Que ahí tenemos Los resultados Mire 12 por 9 ¿Cuánto habíamos dicho Que era? 108 ¿Ok? Entonces Las referencias Mixtas Es cuando Nosotros Solamente Una De las dos Partes De la celda Anclamos Si vemos Las fórmulas Acá Todas son B En el multiplicando Todos son Las columnas B No cambian Y luego Y luego Si vemos El multiplicador O sea El segundo Valor Todos son La fila Dos Ninguna Es Es fila Tres Ni cuatro Ni uno ¿Sí? Entonces Las referencias Mixtas Como su mismo Nombre dice Lleva De ambas Partes O la fila O la columna Una de dos Está anclada La referencia Absoluta Toda la celda Está anclada Para que no Pueda cambiar Cuando copie La fórmula Y las relativas Que aquí Cambia Como quiere Excel Le cambia El número De fila Excel Le cambia La columna Etcétera Entonces Las relativas O variables Van cambiando Las referencias De acuerdo A la posición De la fórmula Las absolutas Se mantiene Fija O anclada La celda Que no queremos Sea modificada Aún así Me mueva yo La fórmula Hacia donde quiera Y luego Las mixtas Son las que llevan De ambas ¿Verdad? O la celda O la fila Anclada O la columna Anclada ¿Me doy a entender? Sí Perfecto Perfecto Gracias Bien Entonces Hagamos la práctica Que está aquí Tengo En cada comentario Mire la celda Le dice Qué fórmula Es la que va a realizar Lo que vamos A determinar Ahorita Es Si es una Referencia Relativa O si es una Referencia Absoluta Entonces Ubiquémonos Todos En la E11 La fórmula A utilizar Dice que es Cantidad Por valor Unitario Entonces yo le pongo Acá Igual Cantidad Por Valor Unitario Ahora Díganme Ustedes Si hay ¿Qué tipo De referencia Hay Relativa Absolutas O mixtas Relativa Relativa Relativas Ambas Ambas Referencias Son Relativas Sí Correcto Entonces mire Yo tengo El resultado Y puedo Copiar Mi fórmula Y esto es Lo que les Mencionaba Mire Me copió El borde Superior Y entonces Ya mi Formato Se desconfigura Entonces ¿Qué va a hacer Usted? Clic Rellenar Sin formato Para que Se mantenga Como lo teníamos Al inicio Lo logramos Ahí Sí Sí Perfecto Ahora veamos El impuesto Dice acá Que el impuesto Es el subtotal Por el impuesto De exportación Igual ¿Cuál es Mi subtotal? En este caso Haría 357 mil Exacto Ese es ¿Y en qué Celdas Se encuentra? En la En la E11 E11 Muy bien Exacto E11 Y ese Lo voy a Multiplicar Por el impuesto De exportación ¿En qué Celdas Está? I8 I8 Entonces Venimos Marcamos La I8 Ahora viene La pregunta Del millón ¿Tengo yo Ahí alguna Referencia Absoluta Mixta O relativa? Referencia Mixta Mixta ¿Y cuál De las dos Sería? ¿El subtotal O el impuesto De exportación? El impuesto De exportación Ok ¿Y qué Le vamos a Anclar? ¿La fila O la columna? Columna ¿La columna? ¿El impuesto? ¿Sería El impuesto O no? La columna La columna Entonces Yo presionaría Dos veces Tres veces F4 Para que quede Anclada La columna Pero Antes De que le Podamos Dar Enter Y todo Eso ¿Qué Pasaría Si yo Copio Mi Fórmula Hacia La Derecha Así Como La Tengo Va Cambiando El número Si la Copio Ajá Si la Copio Hacia Abajo Perdón Si yo Copio La Fórmula Hacia Abajo Como Bien Dijo Cambia De Número Cambia El número De Fila Entonces Si ¿Qué Tengo Que Hacer Ahí ¿Cuál Sería Mi Fila Sería Una Referencia Absoluta Exacto Y 8 Es Una Referencia Absoluta Porque Yo Necesito Que No Cambie Ni El Número De Fila Ni El Número De Columna Ambas Partes Deben Mantenerse Fijas Porque Si yo Copio La Fórmula Hacia Abajo O Hacia La Derecha Si yo Hago Una Referencia Relativa O Incluso Una Mixta Voy a Tener El Problema Que Me Puede Modificar Entonces Como yo El Dato Lo Tengo Únicamente En En Tengo 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 Anclarla Toda Por Completo Entonces Vuelva A presionar F4 Y Una Vez Más F4 Para Que Quede Así Como Está En Pantalla Con Las Dos Anclajes Tanto La Fila Como La Columna Ok Entonces Ahora Si yo Puedo Presionar Enter Y Copio Mi F4 Rellenar Sin Formato Y Listo Tengo Porque Es Informato No sé Si lo Llevando Pero Venía Del Trabajo Porque Si yo Le doy Así Nomás Mire Como Queda Copia El Formato De La Celda Que Usted Está Es que Aquí Prácticamente Cuando Nosotros Hacemos Esta Acción Estamos Copiando El Valor De La Celda De Arriba Entonces Esto Le Incluye El Formato De La Celda De Arriba Por Esa Razón Le Decimos Rellenar Sin Formato Para Que Mantenga El Valga La Redundancia El Formato Definido Si Gracias Listo Ahora El Total El Total Dice Acá Que Es El Subtotal Más El Impuesto Ok Entonces Para Hacerlo Venimos Total Más Impuesto Esa es la Fórmula Verdad Y acá La referencia Será Relativa Absoluta O Mixta 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 Vuelvo a hacer la Pregunta Que Voy a anclar La fila O la columna Y a cuál De las dos Celdas Perdón Relativa Relativa Porque va a ser Relativa Porque Yo quiero que Después sea E12 Más F12 E13 Más F13 Entonces Para esa Acción Yo solamente Lo copio Y ahí Está Y hagamos El gran Total En la G16 Igual Mire G11 Más G12 Más G13 Más G14 Y yo le podría Poner también Que me sume La G15 Porque no Aunque yo no tengo Ningún valor No me afecta A menos que yo ya ponga Un valor ahí Entonces sí me va a afectar Pero ahorita No pasa nada Yo lo puedo tomar En cuenta Como bien dice Excel ahí Tiene un valor De cero Entonces En todas Esas referencias Que hemos Puesto ahí Hay algún Cambio Que realizar O todas Se van a quedar Como relativas Ok Porque prácticamente Ahí están Mixtas Se quedan Relativas ¿Verdad? Porque no vamos a cambiar No vamos a Anclar Ningún Aquí quedan Todas Variables Relativas O variables Como usted Sienta más Cómodo Ok Entonces presionamos Enter Y ese es El valor Ese es el resultado ¿Sí? Sí, sí, sí Sí Muy bien Entonces Veamos ¿Qué aprendimos Ahora De la sesión Seis? Cuénteme Algo Nuevo Algo que no Sabía O ya lo había Ocupado Pero no sabía Cómo Cuénteme Yo A mí siempre me gusta Preguntar esto Porque Este Así Si usted me dice Ah, mire Si fíjese Que esto no lo sabía Entonces yo siento Que aporté Algo nuevo O si lo hacía Diferente Espero yo Facilitarles La labor Ok Benjamín Primero Y después Marcela Ok Cuénteme De hecho Este Todo Porque Ya son Como Para tabla De manejo De datos ¿Verdad? Esa sí Ya mayormente Va dirigido A eso Sí Ya Trabajar Con Gracias Gracias Si ya Es trabajar Con un poquito Más de datos No he querido Extenderme Mucho En la parte De las fórmulas Porque Más adelante Vamos a ver Eso Donde vamos A ver Cómo Funcionan Realmente Ahorita Lo importante Es Que Aprendamos La parte De las Referencias ¿Verdad? Aprendamos A aplicarlo De la manera Correcta Sí Yo sé Que Este El Conocer Las referencias Nos va A ayudar A Ahorrar Tiempo Porque ya Solo vamos Necesitar Hacer Una vez La fórmula Para copiarlo Una vez Definamos Bien Las Celdas Que se van A mantener Constantes Y las que se van A mantener Variables Y estamos Listos Ok Que se Hiciendo Marcela Hola No Yo solo Quería agregar Que Básicamente Yo había Ocupado Las relativas Y creo Que alguien Había Mencionado Algo De El El Igual Suma Y Sumar Las Las Celdas ¿Verdad? Pero ahora También Ya Ya aprendí De la otra Maneja Absoluta Y Mixta Ok Gracias Si Este Siendo Honesto A mí No me gusta Cuando empiezan Las fórmulas Con el Signo Más Porque No Todo Es Suma Si En Algunos Casos Usted va a Necesitar Multiplicar Va a Necesitar Restar Va a Necesitar Cualquier Cosa Y Si Nosotros Venimos Y Empezamos Con Más Como Que No 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 Mucho ¿Verdad? Pero Igual Si usted Hacía Aprendido Y Quiere Seguirlo Haciendo Con El Más No Hay Problema Pero Yo Le Recomiendo Que Empecemos Toda Fórmula Toda Función Con El Signo Igual ¿Sí? Sí A lo que Me Paréntesis Paréntesis Hacerla Exacto A eso Me refería Ah Ok Ok Sí Esa Esa Ya se Llama Función Y También La Vamos Aprender A Ocupar Entonces Yo Les Decía Al Inicio La Fórmula Es La Que Nosotros Creamos Con El Igual La Referencia Los Signos De Suma Multiplicación Lo Que Sea Y También Están Las Funciones Como La Menciona Marcela Que Es Donde Ya Nosotros Le Ponemos Un Nombre Y Excel Hace El Resto Ok Gracias ¿Alguien Más? No Bien Entonces Pues Quiero Ver El Día Lunes Vamos A Continuar Yo Les Voy A Tratar De Enviar Si Trabajamos Con Archivo Nuevo Voy A Tratar De Enviárselos Temprano Para Que Lo Pueda Descargar Y Así Avanzamos Un Poquito En Ese Proceso Recuerde También Que Si Tiene Dudas Pregunta Si Voy Muy Rápido Dígame Si Voy Muy Lento Dígame Porque Así Vamos A Encontrar El Equilibrio Y Podemos Avanzar De La Mejor Manera Ok Bien Entonces Sería Esto Por Hoy Pasen Feliz Fin De Semana Por F Feliz Fin De Semana Y Feliz Noche Gracias Vamos Contestando Las Encuestas ¿Verdad? Buenas Noches Feliz Noche Feliz Noche Feliz Fin De Semana Descansen Aprovechen Bueno Bueno Gracias Ok Finalizo Adiós Buenas noches Jacqueline Finalizo Para todos Y nos vemos Mañana Mañana No El lunes Chao S S S S